Yrigoyen Criollo mojón de quebrancho Plantado siempre a lo macho En el campo radical Desde el suburbio al asfalto Mil voces claman y lloran Todas las almas te adoran Y quieren verte feliz Viejo sencillo y valiente Para los pobres morida Me juego entero la vida Serás gloria del país Tendiste a todos la mano Siempre diste el sacrificio Nadie te pidió un servicio Que lo supieras negar Si de puro generoso Y demostrar tanto celo Fue tu único consuelo El tener algo que dar Mañana cuando en las urnas Suenen las dianas triunfales Y los votos radicales Las demás listas arrollen Y en alto las banderas Y en alto los estandarte Gritarán por todas partes Viva el poder 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 Viva el poder